Pa'lante, yo no voy para atrás, Jesús está delante y yo lo voy a alcanzar. Pa'lante, yo no voy para atrás, Jesús está delante y yo lo voy a alcanzar. Pa'lante, yo no voy para atrás, Jesús está delante y yo lo voy a alcanzar. Pa'lante, yo no voy para atrás, Jesús está delante y yo lo voy a alcanzar. Soy Milagros Guerrero, soy José Matos, soy Kevin Moreno, soy Isaac Pascual, soy Miguel Rodríguez, soy Darielis García. Tú, Señor, has sido mi esperanza y en ti he confiado mi juventud. Si dejas todo en manos de Dios, verás la mano de Dios en todo. Que Dios te sane de aquello que no hablas con nadie. Yo no sé quién vive, es Cristo que vive en mí. Solo Dios basta y Dios obra en silencio. Seguir a Dios en mi juventud no es un desperdicio, es un honor y una bendición. Pa'lante con Cristo. Pa'lante con Cristo. Y pa'lante con Cristo. Pa'lante con Cristo. Pa'lante con Cristo. Pa'lante con Cristo. Pa'lante. Pa'lante con Cristo. Pa'lante. Panamá, tierra querida. Que viva Panamá. Con tu preciosa bandera mantendrás tu libertad. Panamá, tierra del alma. Que viva Panamá. Con tu preciosa bandera mantendrás tu libertad. Panamá, tierra querida, que viva Panamá Panamá, tierra dorada, que viva Panamá Panamá, eres tu verona, que viva Panamá Panamá, tierra querida, que viva Panamá Panamá, tierra dorada, que viva Panamá Panamá, eres tu verona, que viva Panamá Ay, que viva, viva, viva ya, que viva, viva Panamá Que viva, viva, viva ya, que viva, viva Panamá Que viva, viva Panamá, que ya tienes tu libertad Que viva Panamá, que viva Panamá Que viva Panamá, que viva, viva, viva Panamá Que viva Panamá, que viva Panamá Que viva Panamá, que viva, viva, viva Panamá Que viva Panamá, que viva Panamá Un gran saludo a mis hermanos En este mes que da inicio al fervor patrio Queremos invitarte a una reflexión, a hacer un alto Para que descubramos lo hermoso que es nuestro país Y cómo debemos contribuir para un mejor Panamá Desde la oración, desde la reflexión misma Y sobre todo, esa toma ciudadana De aprender cada día a dar pasos concretos De esperanza, de solidaridad Y sobre todo, de esta fraternidad Para que reine la paz de Cristo en tu corazón Reine Cristo en Panamá Felices fiestas, patria Bendiciones ¿Qué se puede decir a unos padres que han perdido un hijo? ¿Cómo consolarlos? No hay palabras Fíjense que un cónyuge que pierde al otro es un viudo o una viuda Un hijo que pierde a un padre es un huérfano o una huérfana Hay una palabra que lo dice Pero un padre que pierde a un hijo No hay una palabra Es tan grande el dolor que no hay una palabra Y vivir más tiempo que tu hijo no es natural El dolor que causa su pérdida especialmente es intenso Las palabras de ánimo a veces son banales o sentimentales No sirven Dichas con la mejor intención, por supuesto Pueden acabar agrandando la herida Pero ofrecer consuelo a estos padres que han perdido un hijo Hay que escucharlos Estar cerca de ellos con amor Cuidando ese dolor que tienen Con responsabilidad Imitando la forma en que Jesucristo Consolaba a los que estaban afligidos Y estos padres sostenidos por la fe ciertamente Pueden encontrar un consuelo en otras familias Que tras sufrir una tragedia tan terrible como esta Han renacido en la esperanza Oremos para que todos los padres que lloran la muerte de un hijo O de una hija Cuenten apoyo en la comunidad Y obtengan del Espíritu Consolador La paz del corazón El pasado 1 de noviembre En la gobernación de Penanomé Se realizó la cremación de banderas Acto simbólico Iniciando el mes de la patria Donde se hizo la participación De nuestra diócesis con hermanos Que fueron parte de la ceremonia Bajo la invocación religiosa Del padre José Cruz La realización de esta ceremonia se hace Una de ellas Que marca el inicio de la festividad de patria Esta ceremonia histórica es solemne De cremación de banderas en desuso Es un acto protocolar Que contempla oficialmente La izada de la bandera Y juramento y culminación del himno nacional Consiste en incinerar y quemar símbolos patrios Que están deteriorados y en desuso Para luego resguardarlos y enterrarlos sus cenizas Igualmente se prohíbe mantener el uso de banderas Manchadas Desteñidas y rasgadas Y que estén viejas y estropeadas Todas deben ser resguardadas y llevadas Ya sea la gobernación y la asociación En muchachas guías Para luego realizar con la última semana de octubre El memorable acto de cremación Iniciamos el mes de la patria Con esta actividad Y seguimos con más de este subprograma especial Palante con Cristo Seguimos con más de este subprograma Palante con Cristo Y llegó noviembre Contentos y agradecidos De siempre estar con nosotros Y celebrando estas fiestas patrias Con la diócesis de Pernomé Y con este subprograma especial Palante con Cristo Llevándoles todo este fervor patriótico A nuestra comunidad yucesana Por nuestra transmisión en vivo A través del canal de YouTube Así que vamos a mostrarle un poco De la música Que lleva a cabo nuestras tradiciones En nuestro pueblo Adelante ¡A mi cocle voy a exaltar! ¡Entre coplas y salomas cocles sanos! ¡Ay, vamos a gozar! ¡Entre coplas y salomas cocles sanos! ¡Vamos a gozar! ¡Somos los edulados! ¡Y esto sí es el de verdad! ¡Entre coplas y salomas cocles sanos! ¡Vamos a gozar! ¡Entre coplas y salomas cocles sanos! ¡Vamos a gozar! ¡Entre coplas y salomas cocles sanos! ¡Vamos a gozar! ¡Entre coplas y salomas cocles sanos! ¡Vamos a gozar! ¡Entre coplas y salomas cocles sanos! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Porque cocles sanos! ¡Ay, cocles sanos! ¡Ay, no es cualquiera! ¡Ay, cocles sanos! 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 Entre coplas y salomas, coclesano, ahí vamos a gozar Entre coplas y salomas, coclesano, vamos a gozar Los sonidos majestuosos ya se escuchan con su saber Entre coplas y salomas, coclesano, vamos a gozar Combinado con los cerros que en neblina sobresalen Entre coplas y salomas, coclesano, vamos a gozar Entre coplas y salomas, coclesano, ahí vamos a gozar Entre coplas y salomas, coclesano, vamos a gozar Entre coplas y salomas, coclesano, vamos a gozar Eres tierra bendecida, ahí el centro de mi país Entre coplas y salomas, coclesano, vamos a gozar Muchos dicen con anhelo, quisiera vivir allí Ay, coclesano, de cualquiera 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 De coplas y salomas, coclesano, vamos a gozar Las brisas en el verano a todos han de gustar De coplas y salomas, coclesano, vamos a gozar Con estrellitas que alumbran en su cielo sin igual Entre coplas y salomas, coclesano, vamos a gozar Entre coplas y salomas, coclesano, ahí vamos a gozar Entre coplas y salomas, coclesano, 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 vamos a gozar Ay, sus ritmos no se vuelven en sus diferentes pueblos Entre coplas y salomas, coclesano, vamos a gozar Pero el sentimiento es uno, los sedulados sabemos Ay, coclesano, vamos a gozar 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 ¡Ay, coque sanón! ¡Tama, goza! ¡Ue, ue, 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 ue! Hola, ¿qué tal hermanos? Hoy nos encontramos en la parroquia San Martín de Porres, en Miraflores de Peronomé. En esta comunidad se han reunido a celebrar la vida de este santo con una procesión seguida de una eucaristía que está por iniciar. Quédate con nosotros para saber cómo esta comunidad festeja la vida de San Martín de Porres. En este día 3 de noviembre, que también celebramos nuestras fiestas patrias. Cada 3 de noviembre la Iglesia Católica celebra a San Martín de Porres, fraile dominico del siglo XVI, el santo de la escoba, llamado así por su oficio y portero y barrendero del convento en el que vivió. Martín dio testimonios de humildad y sencillez en una época en la que el origen y el color de piel definían cómo se trataba a una persona. Son precisamente las virtudes mencionadas las que dejaron en evidencia en que reside la libertad y la grandeza de un ser humano. El pasado 3 de noviembre en la Iglesia San Martín de Porres en Miraflores se realizó la eucaristía y misa solemne en cuanto a la festividad de San Martín y donde fue partícipe el monseñor Edgardo Cedeño Muñoz y también toda la comunidad de Miraflores. Yo te curo y Dios te sana, Martín de Porres. Solía decir el fray Martín cada vez que entendía a algún enfermo. Martín fue un mulato de nominación para los nacidos del padre blanco y madre negra y viceversa, admitido en calidad de donato. Por la orden de predicadores dominicos y a causa de su condición de hijo ilegítimo, su santifico, entre otras cosas, realizaron los servicios más humildes y también cuidando a los enfermos y menesteros. San Martín de Porres fue nombrado pertinentemente por el Papa San Juan Pablo como santo patrono de la justicia social y patrono universal de la paz tras los peores momentos del siglo XX en tiempos marcados por las consecuencias de la guerra y la violencia. Desde niño Martín dio muestras de tener un corazón solidario y sensible frente al sufrimiento de la gente. Solía manifestar su preocupación por quienes estaban enfermos y vivían en pobreza. Aprendió el oficio de barbero y algunos rudimentos de medicina cercanos a lo que haría hoy de herborista. A los 15 años pidió ser admitido en el orden Santo Domingo de Guzmán y el que ingresó como hermano terciario, ya que era hijo ilegítimo y no tenía mayor educación. Ya en el convento trabajó como enfermero. Empezó a hacerse conocido por su amabilidad en el trato sin hacer diferencia entre pobres y ricos, ni entre blancos, negros o indios. Atendía a quienes se presentaban en la enfermería con el mismo cuidado y esmero. Martín se ganó así el cariño de todos, aunque inicialmente hubo reservas contra él entre los frailes, dado origen ilegítimo. En 1603 hizo su profesión religiosa. Así como contaba la historia Monseñor Edgardo Sedeño, también hablamos del proceso solidario que se está dando en este momento y dejamos el mensaje del Monseñor Edgardo Sedeño en esta situación que vive el país en 2024. Un saludo muy especial hermanos y hermanas de la parroquia San Martín de Porre. Estamos orando por todos nuestros hermanos que en este momento están damnificados por las inclemencias del tiempo, por estas inundaciones, pedimos también a cada uno de nuestros hermanos a ser solidarios, a apoyar, a ayudar a estos hermanos que están hoy tan necesitados de ti. Vamos a ser solidarios, mostremos un poco de ese ser acogedor y disposición para que los más necesitados en este momento. Cuidémonos, cada uno en este momento. Seamos solidarios. Bendiciones. También no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba diócesis de peronomé en Facebook, Instagram y también en YouTube. También te invitamos a que nos escuches por radio estéreo, mi favorita, en frecuencias 91.9. No te olvides de seguirnos y compartir con nosotros todos aquellos que hemos estado viviendo en nuestra diócesis de peronomé. ¡Va, vay, vay, vay! ¡Vay! 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 Indigena mi alma Pequeño en dimensión, gigante en corazón Tu encanto no lo mide en las distancias Mi plato preferido, el ritmo de cada latido Que baila aquí en mi pecho si tu voz me canta Amor del infinito, tú mi tercer apellido Que siempre va conmigo a donde sea que vaya Panamá mía no te cambio por ninguna Soy completamente tuya Desde tu acento están tus curvas Aunque gire a lo largo del planeta Para mí eres la primera Mi alma se escribe con tus letras Panamá Mi alma se firma con tu nombre Panamá Mi plato preferido, el ritmo de cada latido Que baila aquí en mi pecho si tu voz me canta Amor del infinito, tú mi tercer apellido Que siempre va conmigo a donde sea que vaya Panamá mía no te cambio por ninguna Soy completamente tuya Desde tu acento hasta tus curvas Desde tu acento hasta tus curvas Desde tu acento hasta tus curvas Aunque gire a lo largo del planeta Para mí eres la primera Para mí eres la primera Mi alma se escribe con tus letras Panamá Para mí eres la primera Mi alma se escribe con tus letras Panamá 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 Soy milagros guerrero, soy José Matos, soy Kevin Moreno, soy Isaac Pascual, soy Miguel Rodríguez, soy Darielis García, tu señor ha sido mi esperanza y en ti he confiado mi juventud. Si dejas todo en manos de Dios, verás la mano de Dios en todo. Que Dios te sane de aquello que no hablas con nadie. Yo no sé quién vive, es Cristo que vive en mí. Solo Dios basta y Dios obra en silencio. Seguir a Dios en mi juventud no es un desperdicio, es un honor y una bendición. ¡Falante con Cristo! 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 Yo no voy para atrás, Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. ¡Falante! Yo no voy para atrás, Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. ¡Falante con Cristo! ¡Falante con Cristo!